Yo soy el hombre que ama, que vives huyendo, a ti ver tu cariño, tú eres la mujer que amé. Seguimos viviendo la Feria de Cali con el canal Cali TV. Maestro Amir Carbosan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Roberto Junior. Encantado de estar en la capital mundial de la salsa, en el marco de la feria. Tenía, calculo yo, unos 4 o 5 años que no venía en esta época del año para unos eventos en el contexto de la feria. Vamos a estar el 26, hoy 26, en la Feria Póquer y en Santa Disco Club. Y el 29 vamos a estar en Corfe Cali, en el Boulevard de Feria, Tarima 2. Y voy a estar en la Carpa de la 70. Amir Carbosan, ¿recordás cuándo fue esa primera vez que llegaste a Cali? ¿Te pisaste Cali? Sí, fue el 10 de mayo del 2003, Hotel Windsor Plaza. ¿Qué te parece estar en una Feria de Cali? ¿Tú que ya has vivido esta Feria? Quizás la vaya a vivir en el sentido amplio de la palabra ahora, porque la otra vez participé en algo muy breve, pero para mí Cali tiene dos, tres religiones, con lo del fútbol, la feria y la fe. Obviamente la fe es parte de la religión, aunque no necesariamente fe y religión sean caminos convergentes. Se puede tener fe en Dios sin hacer membresía en ninguna iglesia. Pero la sensación que yo tengo de la Feria es que en su edición 62 o 72, el caleño goza de una profunda identidad regional que le hace, sin dejar de ser colombiano, una nacionalidad dentro de Colombia. ¿Qué te dejaste de 2019, Amílcar? Me deja mucha satisfacción del público del Valle del Cauca, me dejó bastante trabajo. Todo esto se lo agradezco yo, hablando de la fe, a mi señor, Yesua Ben-Joseph. Generalmente cuando yo le atribuía a mis canciones el mérito per se de lograr algún objetivo, siempre estuve equivocado. Desde que puse mi pesado yugo en las espaldas de mi líder espiritual e intercesor ante el Padre, todo ha sido un sonreír permanente de las circunstancias, de la vida y del Valle del Cauca. Siempre presente, ¿no? Siempre teniéndome presente, sin cartarles, sin aburrirles. Ahora se está metiendo un tema mío que se llama ¿Por qué? Ya en Guaniché, en Manizales, en Quilichao, es un himno. Si Dios lo permite, vamos a tener nuevo material para volver a Cali con una manera de estreno. Amirka, mi hermano, muchas gracias. Te deseo un feliz año 2020, que la pases súper bien, lleno de éxitos, de bendiciones y quiero que le envíes un mensaje a todos los caleños y por supuesto a toda la gente del canal Cali TV. Un gran abrazo de feliz año. Nos preparamos para despedir el año viejo. Yo estoy loco que se vaya. No ha sido malo, pero bueno, ya está como que pasadito. Se vaya, ¿no? En más de 360 días ya tiene. Entonces, mucho trabajo, mucha constancia, que es una característica del colombiano y feliz año nuevo. Así es, mi gente. Seguimos viviendo la feria con Cali TV aquí con el maestro Amilker Boscan. Amilker Boscan.